y aquí que para los que todavía no se han enterado yo era uno de ellos la controversia del salón de belleza de influencers de panamá que se hizo viral a nivel internacional oh my god unboxing de nuestro salón ahí está el unboxing de nuestro salón ahí están haciendo un salón de belleza 2 influencers panameños que están sumamente pegados entiendo porque queremos que tengan una experiencia inigualable claro que sí wow y hasta las sillas de un boxing de nuestro salón bueno antes parecía la mayor pero bueno los que saben de señor sin embargo ahora están en el ojo de huracán por el post de una usuaria de tick tock en el que relata una muy mala experiencia vamos a ver ese vídeo a continuación ahí está el post que tienen muchas visitas y por supuesto denunció también que ignoraron sus quejas e incluso borraron sus comentarios en redes sociales vamos a verla porque en tu canal y uno si tenemos la información vamos a verla aquí está acá tan 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 desde arriba de este salón daño mi cabello pausa aquí se llama marcha gift card salón marcha seguimos aquí lo que pedí entonces esto viene siendo como expectativa este la expectativa de la usuaria verdad que público hace tres días esta nota lo que pidió verdad referencias este cabello espectacular jay lo kim kardashian se me ocurre cuando veo este foto este cabello así me recuerda también digamos a saber que no se me recuerda carol jimmer pues pienso que está aquí irán cabello así pues se da la vuelta puede ser cualquiera de esas personas hecha aquí la carol jay lo kim kardashian pues esta de destiny shine como que se llama se me escapa el nombre no puedo saberlo todo dios mío yo tengo que buscar referencias ya tú sabes está la que cantada de navidad mariah carey me recuerda este mariah carey la que va a salir aquí me explico todo bien ok aquí estoy yo de ilusa ilusa soñadora me cortó el cabello de sus dos bueno si es que tiene las dos ahí porque entiendo que el que la hizo el corte de cabellón no sé la verdad no sé si bueno seguro que la verdad que estoy diciendo le dije que no quería perder el largo del cabello pero considero que sí y le ha aportado tremenda mechota no una mecha chica que más que más dame contenido aquí quedé confiando y este es el individuo perdón es el personaje verdad estamos viendo todo aquí seguimos que más hay que más hay aquí papá no entendí por qué se veía rojo así que me moleste se veía rojo naranja así que me puso más producto y me empezó a arder la cabeza empezó a ponerse la cosa complicada resultado final salí llorando de ahí mírale la cara expectativa ver su realidad no se parece en nada mira cómo está aquí no se parece en nada en lo absoluto a lo que ella quería que ya habíamos hablado o abro que es una diferencia este es otro otra persona es de otra cosa que ha impactado además no 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 se ve lleno de vida se ve opaco si yo no soy un estilista pero hermano no hay que ser un estilo dios mío digo me estoy riendo no me estoy burlando es que me da como irónico mira la cara y está ahí se puede ver el chiquitita la cara ahí no mira sea eso no se hace como se ve mi cabello ahora no se parece a nada de lo que yo pedí dice está desnivelado y mi cuero cabelludo quemado hay distinta dios mío pobrecita pobrecita que más hay aquí hombre en el sol hay cabello naranja no era ni ese color les escribí en los comentarios y borró la publicación haya la vida bueno quiero contarte mi mala experiencia en tu salón de belleza el estilista hizo lo que le dio la gana con mi cabello salí llorando de ahí muchas redes sociales versus como me fue tengo un comentario sobre eso sigo con la piel escamosa después de ir de ir a ese salón díganme si esto es un balayague morena iluminada no se deje llevar por las redes sociales me dañaron mi cabello en marcha salón gracias por arruinar mi cumpleaños yo siento pena ajena con este post de ella me da ganas de llorar de verdad esto es totalmente negligente y realmente no sé no soy abogado no soy en nada relacionado con esto pero yo pienso que es propio de anteponer de poner una denuncia una denuncia no sé si es penal civil no sé cómo procede la carta de una denuncia que ella debe presentar porque tiene todas las evidencias y yo le creo 100% es que es creíble o sea ahí está relatando paso por paso todo lo que le pasó y la respuesta que dio marcha salón me deja más intranquilo todavía y vamos a escucharla porque aquí en tu canal yo no ponemos todas las partes para que se se hable escuchemos primero que le tuvieron que subir volumen porque cuando yo entré a la página oficial de ellos y yo trato de entrar al vídeo de ellos que tienen tres millones de reproducciones suena muy bajito curioso eso me parece muy curioso y te voy a decir por qué porque mira acá este vídeo mucho mejor volumen en este vamos a ver no te parece un poco extraño y tú dices que hoy uno siempre de conspiranoico no pero no te parece un poco extraño que el vídeo de la aclaración que ellos han dado suele tan bajo de volumen y tiene tres millones tú crees que ellos no tienen la capacidad para hacer un vídeo un vídeo de seis minutos por cierto que no lo voy a poner vamos a poner el resumen mejor porque acá si les subieron el volumen acá si les subieron el volumen acá si la gente de truquilán le subió el volumen y escuchamos 3 de agosto 3 de agosto está admitiendo que hay un error nuevamente negligencia de los dueños de permitir que una persona que no está a su cien por ciento vaya a trabajar aparente aparenta que ustedes lo que les importa es la plata porque si un personal está incapacitado y estuvo hospitalizado que lo que no lo estoy diciendo yo lo están diciendo ellos si estuvo hospitalizado verdad hospitalizado o sea ni siquiera es incapacitado y tengo entendido y esto sí lo sé porque he tenido familiares hospitalizados que cuando usted lo hospitaliza y le tú te le dan salida usted no se reincorpora a trabajar de una vez usted le dan un periodo para estar en casa mientras descansa se recupera se alimenta correctamente mucho mejor que un hospital porque te termina muriendo ya sabemos cómo es bueno si es público no si es el seguro allá en arnulfo áreas saludos a toda la gente allá la enfermera la auxiliar no tienen la culpa los doctores no tienen la culpa este es el sistema los pacientes viven el niágara en bicicleta bro te estoy diciendo en serio te lo he dicho yo porque yo he tenido familiares hospitalizados en el arnulfo área es un desastre administrativo cien por ciento y de voluntad cien por ciento pero volviendo al punto esa persona tiene que tener unos días de descanso y es negligencia de los dueños permitir que una persona que no está al cien por ciento vaya a trabajar negligencia que hay una demanda pero que va como pepita guava repita así de tú 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 pero la revolución del dinero tomando la situación que escaló por completo y yo realmente nunca he vivido una situación tan delirante y tan horrible ahora esto está adelantado el vídeo porque ellos tienen miedo que los derechos de autores copyright qué cosa aún estamos reaccionando pero bueno ellos tienen su sistema porque ya empezó literalmente a maldecirnos a todos en el salón a maldecirnos muy muy a todos diciendo que el diablo se va a encargar de llevarme al lugar correcto a mí a mis colaboradores y al salón y yo soy una persona extremadamente católica toda la vida de vota gracias a dios mi papá es lo que me enseñó toda mi vida realmente fue algo muy fuerte que el diablo se lo cuando una persona está enojada cuando una persona dice que el diablo se va a encargar de ustedes de cada uno de ustedes sus colaboradores mira cuando una persona está enojada después despotrica probablemente si llegó airea airada no es la manera correcta no estoy apoyando eso no apoyo la violencia de ninguna manera más sin embargo lo que acaba de decir que yo soy una persona católica y yo también soy una persona católica soy un pecador como tú y como yo como tú que me estás viendo yo no me creo más que tú ni tú eres más que yo tampoco todos somos iguales ante los ojos de dios yo soy un hombre católico católico apóstolico romano ya por ahí me van a salir un poco de no que el opio de la droga de no sé qué ya yo me sé esos cuentos estamos grandecitos no voy no voy a caer en esto ni voy a poner explicar religiones ya bastante de un canal de política ahora meterle a la religión que bueno si quieren hablamos también del tema pero en otro momento y en otro canal porque aquí no tengo tiempo para eso entonces en fin yo me quedo con lo que yo creo yo sé lo que yo creo estoy y sé por qué creo en lo que creo te invito a que tú investigues un poquito porque crees o no crees en lo que en lo que tienes a tu alrededor no lo sé te invito a que lo investigues yo lo investigo diariamente siempre andamos en búsqueda de 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 conocernos a nosotros mismos espiritualmente y mucho más pero me parece inapropiado e inaceptable que utilicemos la bandera de la iglesia whatever catélica católica apostólica protestante la que sea para decir lo que tú estás diciendo que porque dijo cosas del hombre estamos estamos en una en una generación no sé si se dan cuenta los los influencers estos que hicieron macha salón de que de que se están comportando como parte de un mundo de cristal que la mínima cosita no nos vuelve nada aquí yo veo una demanda con todas las de la ley con todas y todo lo demás excusa yo una demanda de mucha plata y una disculpa pública porque un error y lo están reconociendo le pusieron el color que no era la persona estaba enferma no estaba al cien por ciento ya con eso perdiste mami y todas las otras evidencias perdiste paga paga y pide disculpas para aclarar empatizar que la foto que ya puso de resulta hola somos que hay y queremos hablar de la situación que pasó bueno buenos días parece que me va a tocar hablar a mí también porque me están acusando y me están hablando cosas muy fuertes y bueno no es justo así está mi peorita sin nada yo después de machacarlo fui a hacerme un vlog en una plancha y un lavado y la foto que ustedes están viendo es de la yo vi que pasó todo el mes y eso que ella me dice que me ofreció seis meses eso es mentira porque me miente mira vamos a empezar por ahí tú tienes mi whatsapp porque tú y yo hablamos por whatsapp de la cita el señor Kevin tiene mi instagram y ahora tiene mi tiktok donde está la parte en la que se comunicaron conmigo el que se comunicó conmigo fue Kevin después que puso no lo puedo creer pero en el video que se dio anoche dice que Mowry lo llamó ese día y ellos dice que se comunicaron conmigo cómo se comunicaron conmigo por favor muestrenle a los clientes cómo se comunicaron conmigo muestren sus pruebas no nada más digan que yo maldije por favor eso también me afecta a mí porque aparte que yo salí llorando me costó subir el video porque yo preguntaba y si la gente duda de mí todo esto está pasando o sea ya ya se prendió el fósforo y ahí lo tiré primero es mi culpa porque el señor me cortó el cabello me agarro así y todas las dos demás también se asustaron ustedes estaban ahí señora que pasa que locura wow 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 siempre hay un patroteo ustedes lo escucharon hay tantas cosas aquí que se pueden analizar wow yo estoy super 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 aparte que él tiene un bebé o una bebé ahí no la dejaba a entender le ponen muy rápido pero sí es esto va para más por el momento estamos así como terminar esta situación esperemos que todo se aclare y las partes lleguen a un mutuo acuerdo paz mira el cabello le va a volver a crecer ella está joven yo creo que lo que lo sanamente debe hacer este salón de belleza es llamarla hacer un vídeo porque está viral tratar de cambiar el temporal y hacer de esto porque esto le ha dado más fama también a locales esto es ganar ganar esto esto las cosas positivas y las negativas te hacen famoso también si no pregúntenle a ricardo martinelli por decir un ejemplo pregúntenle a javier mi ley a donald trump después que lo que le pasó por aquí en la oreja como está donald trump ahora verdad entonces y así las cosas malas son una oportunidad de mejorar esto fue un error que cometió este salón de belleza y debería y para no llevarlo a una demanda engorrosa subir bajar escalera creo que el local debe resarcirle eso darle un amor especial al cabello de la muchacha que la muchacha salga satisfecha con su cabello ahora más corto pero que le haga un buen tratamiento buenos cuidados buenas reseñas buenos vídeos y quedan en grande porque de los errores se aprende todos cometemos errores pero no me metan a la iglesia no me metan a la religión no me metan ahí tampoco el tema de que excusa 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 cometieron un error es claro que cometieron un error y se equivocaron ahora están hablando de que lo que llegó diciendo que cuando se comunicaron conmigo hombre aclaremos todo este bochinche y solución de lo de repente porque yo de repente tengo los hombres son un poco más de resolver las cosas pim pam pim pam pam creo que las mujeres analizan y son de pensar las cosas está bien también está bueno mi opinión es esa llegué a un acuerdo con la muchacha traten de solucionarlo por lo sano de una y una una remuneración económica importante haga un par de vídeos con ella cambien las cosas una actitud empezamos de nuevo de cero y tú vas a ser nuestra cliente favorita y tú vas a hacer nuestra nuestra embajadora pues nuestra embajadora de ahora en adelante te vamos a poner aquí porque tú realmente tratamos mal lo reconocemos wow eso te va a ser mucho más famoso marcha salón ese es mi pensamiento esto es pensar 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 en cambiar la situación cambiarla se puede cambiar de forma positiva espero que así sea por el bien de todas las partes también el salón seguramente hace un buen trabajo pero en esta vuelta se equivocaron y la muchacha lamentablemente salió afectada espero que puedan solucionar ese problema yo no